bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube amiga y amigo del signo de piscis o saber pisiana vamos a ver pisiano que es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan con las amigas y con los amigos pisianos vamos a ver qué te dicen los ancestros vamos a ver qué dice tu mundo espiritual piscis quiero recordarte que si quieres una consulta personalizada en lo que tengas la oportunidad puedes comunicarte conmigo te puedes comunicar a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizada vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot el día de hoy la carta del 4 de espada todos sabemos que el 4 de espada el 4 representa la casa representa la estabilidad representa las la estructura no representa las bases que conforman el hogar ok ok cuando tenemos el 4 de espada tenemos que ver por qué esta carta sale comenzando la consulta piscis porque tenemos que observar y te voy a explicar por qué vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que es el conocimiento de las cartas si tenemos el 4 de espada nosotros podemos decir bueno mira que habla de problemas a nivel familiar aquí habla usted está teniendo problemas a nivel familiar ya sea con tus hijos con tu pareja con tu padre con un hermano con un vecino porque porque el 4 de espada habla que usted está teniendo problemas en el matrimonio o usted está teniendo algunos problemas y algunas discusiones con sus hijos o usted está teniendo problemas con alguna vecina con algunos vecinos han habido algunos inconvenientes o usted tiene una deuda por la propiedad la cual se la quiere quitar el banco o se la quiere quitar algún acreedor usted dejó de cancelar usted dejó de pagar miran eso no he tenido para pagar el alquiler yo siento que me van a sacar de la casa miran eso yo he presentado algunos problemas con mis hijos tengo un hijo que de verdad no lo puedo controlar me falta el respeto abusa eso es lo que es un 4 de espada ok y por eso es importante piscis que en este momento te sientes analizar que realmente lo que quieres para tu vida porque cada uno de estos puntos donde hacia donde la carta dispare bueno si tengo problemas dentro de mi relación yo tengo que saber cómo voy a manejar mi relación por cierto que debemos también esperar que dice la segunda carta vamos a ver la carta de la justicia la carta de las estrellas 4 de espada la carta de la justicia y la carta de las estrellas 4 de espada con la carta de la justicia o blanco obviamente tenemos que hay varias cositas que son bien interesantes y me gustaría tocar porque a la hora de usted leer las cartas usted tiene que tener o expandir su mente ya que usted no conoce a esa persona y usted debe involucrarse completamente en el contenido de las cartas si tengo el 4 de espada y la carta de la justicia habla de un incumplimiento de contrato o por parte del casero o por parte de usted esta carta también es puede estar haciendo moción a que usted no ha terminado de arreglar los papeles y los documentos de su casa y puede presentar algún tipo de problema si yo tengo el 4 de espada con la carta de la justicia yo tengo que ver si es que esa casa yo la heredé y todavía no le he puesto a mi nombre yo tengo que ver si es que yo tengo demasiadas deudas con la vivienda no he pagado se me están subiendo los impuestos una cantidad de cosas y tengo que salir de ella pero también el 4 de espada con la carta de la justicia cuidado si en este momento la carta lo que me está avisando es que se puede presentar imagínate en la justicia que usted se vea en la necesidad de denunciar a alguien de su familia porque de repente voy a poner varios casos para interpretar los piscis 4 de espada con la carta de la justicia tuve que llamar a la policía porque mi pareja es esquizofrénico o sufre de trastorno de bipolaridad o tiene problemas que no controla la ira y quiso atacarme quiso golpearme quiso ofenderme intentó maltratar a los niños y tuve que ponerle una denuncia para un alejamiento 4 de espada con la carta de la justicia aquí habla de que hay que colocarle una orden de alejamiento a una persona que intenta maltratar tanto a mí como a mi familia y esto no tiene nada que ver si es hombre o mujer aquí hay que abrir muy bien expectativa porque es una mujer que tuve problemas con trastornos e intente agredir a un hombre aunque en la mayoría de los casos el hombre que sucede en este tipo de situaciones el 4 de espada con la carta de la justicia hay que ver si estoy presentando problemas con algún vecino con alguna vecina que intentó pegarle a mi hijo a mi hijo a mi pareja se involucra un problema y lo estamos llamando a las autoridades para llegar a un acuerdo entonces es una carta bien interesante y hay que estar muy pendiente lo cierto es problemas dentro de la casa también el 4 de espada con la carta de la justicia habla de problemas estructurales cuidado con algún problema estructural que tenga tu vivienda ya sea con las bases con el techo con la losa flotante o sea con cualquier cosa y sobre todo pero con filtraciones y problemas que puedan estar afectando al vecino o a la vecina o como en algunos casos resulta que yo vivo en un apartamento o en una casa y mi vecino no arregla su filtración no arregla su problema y está dañando la mía y yo tengo que ir a unas instancias legales a colocar este tipo de denuncias una carta bien interesante también esta carta habla usted tiene una audiencia pendiente tiene una audiencia pendiente tiene que ir a un tribunal tiene que ir a la corte tiene que ir a la fiscalía tienes algunas complicaciones con algunos documentos y algunos papeles pero luego me vino la carta de las estrellas la carta de las estrellas es una carta bien interesante porque habla mucho los sueños el despertar en este momento usted amiga y amigo del signo de piscis estás viviendo un momento de despertar es como que si estás soñando y estás queriendo hacer algunos cambios en tu vida la carta de las estrellas dices debes trabajar por tus sueños no dejes escapar tus sueños hay miles de personas enterradas en millones y millones de cementerios y millones y millones de personas enterradas que nunca pudieron cumplir cumplir sus verdaderos sueños personas que te dicen yo siempre quise ser músico yo siempre quise ser bailarín yo siempre quise ser cocinero yo siempre quise ser no sé y ahora resulta que nunca lo pude hacer porque me dediqué por completo a mis hijos a mi trabajo y nunca saqué el espacio porque si tuve el espacio pero nunca lo saqué la carta de las estrellas es eso debes luchar por tus sueños si tú si tus sueños es conocer los eeuu si tus sueños es conocer israel o conocer egipto o conocer algún país o hacer alguna actividad yo te sugiero que luches por cada uno de tus sueños para que la vida te compense 4 de copa 8 de copa la carta de la luna 4 de copa 8 de copa la carta de la luna yo te recomiendo me gusta amiga y amigo del signo de piscis qué evites a toda costa intentar tomar medicamentos y una supervisión médica evita tomar medicamentos sin supervisión médica. Aquí habla malestar general, malestar de salud, aquí habla problemas gástricos, aquí habla problemas con la tiroides, la carta de la luna con el 8 de copas y el 4 de copas también dice que mucho cuidado porque puedes estar viviendo algún problema con depresión, con ansiedad. La carta de la luna hay que cuidarse de las bebidas y esto porque podemos estar tomando o consumiendo algo que no se puede estar alterando nuestro organismo. La carta de la luna también habla los sueños, problemas para dormir, problemas para descansar, has tenido algunas pesadillas, has tenido algunas visiones. Me dice mira Nelson, yo en estos días estaba con los ojos cerrados como durmiendo y de repente vi que pasó una sombra. No me asusto pero ya me está llamando la atención porque ha sido muy recurrente. Mira Nelson, yo siento que hay momentos en que se me va la energía. Algo como que se me subió a la espalda, algo como que se me monté en el pecho, algo como que me está consumiendo la energía. La carta de la luna es una carta también de que te va a pegar un olor como a tabaco, como a hierbas, como a esencias y es porque tu mundo espiritual está indicando que debes hacerte una limpieza. Te va a pegar también un olor como a bebida, como que yo diga, mira, te va a pegar un olor a mí, a una bebida dulce. La carta de la luna. Siempre debemos tocar ese tema. La luna, el 8 de copa y el 4 de copa. Ten cuidado con una persona joven de tu grupo familiar, algún adolescente que esté entre los 19, 18, 20 años, que esté teniendo algún tipo de relación con una muchacha menor de edad y lo vayan a envolver en alguna situación, alguna denuncia o alguna demanda. La carta de la luna también habla de que debes tener cuidado de quién, con quién estás compartiendo en este momento, porque hay una persona que está a tu lado y lo que dice, lo que dice, hay personas que de repente quieren darte un consejo, pero el consejo que te dan es tan dañino que termina perjudicándote. Y la carta de la luna diga, no escuches palabras necias, a palabras necias, oídos sordos. No estés escuchando cosas negativas. La carta de la luna también habla, dice, ten mucho cuidado porque estás compartiendo con una persona que es extremadamente celosa e inestable a nivel emocional. Cuidado si tú tienes problemas de celos por parte de tu pareja o por parte de una hija, por parte de alguien cercano, porque aquí hablan los celos. Y también, Pisces, ten mucho cuidado al apego, porque la carta de la luna con el 8 de copa y el 4 de copa dice, cuidado con el apego, que estés viviendo con alguien, porque tú sientas que lo necesitas, porque tú sientes que sin esa persona no vas a poder vivir, no vas a poder comer, no vas a poder mantenerte. Ten mucho cuidado con eso, porque eso es más dañino que lanzarte a la calle y comenzar a una nueva etapa. Amiga y amigo del signo de Pisces, tu número de la suerte es 6321. 6321, vámonos con las amigas y los amigos del signo de Aries.